La bella estrella brilla ya, algún deseo pedirás y cosas mágicas vendrán a ti en esta noche. En ese preciso momento, aquel sapito feo la miró con sus ojos redondos y tristes y suplicó. Por favor, bella princesa, solo un beso tuyo puede romper este terrible hechizo que lanzó sobre mí una malvada bruja. Ahí viene mi parte favorita. La bellísima princesa se sintió tan conmovida por la desesperada súplica que se inclinó, tomó en sus manos a la viscosa criatura, se levantó, la acercó hasta sus labios y le dio un tierno beso. Entonces, el sapo se transformó en un apuesto príncipe. Se casaron y vivieron felices para siempre. ¡El fin! ¡Sí! ¡Lélo otra vez! ¡Lélo otra vez! Lo siento, Charlotte. Ya debemos volver a casa. Di adiós, Diana. Yo no haría algo así por nada del mundo. Juro que jamás, jamás, de verdad, jamás besaría un sapo. ¿Eso crees? Aquí está tu príncipe, Azulía. Un besito y ya, ¿sí? ¡No, Saló! ¡Déjame! ¡No quiero, no quiero, no quiero! Yo si lo haría, besaría un sapito. Yo besaría cientos de sapos para casarme con un príncipe y ser una princesa. Niñas, dejen de atormentar a ese pobre gatito. Pobre pequeño. ¿Cómo estás, Eudora? ¡Papi, papi! Tengo mi vestido nuevo. ¿No crees que es bonito? ¡Oh, es encantador! Aunque no esperaba menos de la mejor costurera de Nueva Orleans. ¡Quiero ese vestido! ¡No, Terroncito, espera! ¡Quiero ese! ¡Puedes, puedes, 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 puedes! ¡Eudora! ¿Podrás confeccionar un vestido como ese? ¡Cualquier cosa para mi mejor cliente de Nueva Orleans! ¡Sí! Apresúrate, tía Ana. Tu papá ya debe haber vuelto del trabajo. Ahora escucha, princesa. Tendrás tu vestido, pero es el último. Ya no te voy a seguir consintiendo. ¿Y quién quiere un perrito? Para mi princesa, ¿te gusta? ¡Mmm! ¡Ese gombo huele bien, tiana! Creo que ya está listo, papi. ¿Estás segura? Ajá. ¿Completa y absolutamente? Sí. Si tú lo dices, voy a poner esta cuchara en mi... ¡Espera! Listo. ¿Qué? Bueno, cariño, este es el mejor gombo que he probado hasta ahora. Ven aquí, Eudora. ¡Nuestra hija tiene un gran don! Ese no es un secreto. Un don tan especial debe compartirse, ¿no creen? ¡Oigan, amigos! ¡Prepare el gombo! ¡Qué bien! Yo tengo pan de maíz, tiana, voy por él. ¿Sabes qué es lo mejor de la buena comida? Que reúne a la gente de todos los entornos.